Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Con la confianza de que la revisión contractual que lleva a cabo con autoridades rendirá frutos, el Sindicato de Telebachillerato difirió el estallamiento de huelga para el 14 de noviembre. Porque el viernes tendremos consejo estatal de delegados y para dar el informe de los avances o de la estatus que guarda la revisión contractual. Y así mismo, le solicitamos a las autoridades educativas, a nuestro gobernador, que no nos tiene que dejar desamparados, en que esta revisión contractual lleve a buen puerto. Claudio Tomás Díaz Barriga, secretario del Sindicato de Telebachillerato, informó que se revisará el aumento al tabulador de 2015, por lo que el 1 de diciembre se estaría emplazando nuevamente a huelga. Dijo que en la mesa de negociaciones se está solicitando la basificación de 100 trabajadores, la contratación de un seguro de vida, vales de despensa, entre otras prestaciones. En otro tema informó que el laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje determinó el pago por dos millones de pesos correspondientes a salarios caídos en favor de cinco trabajadores que habían sido despedidos injustificadamente el año pasado por el director del subsistema, Jorge Ávila Ramírez. Para Quasar TV, Fátima Miranda.